Hola, soy yo, el Alcántara Sarmiento, identificado con DNI 7692-3368, domiciliado en el Calcello de Naranjos, actualmente radicando en la provincia de Bagua. Mi motivo de mi pronunciamiento es la cual he sido parte, o he salido en las noticias de la televisión peruana, por la cual, diciendo que no coincide la firma de mi DNI con la firma que aparece en las actas que han sido firmadas, o en las cédulas que han sido firmadas el día de las elecciones, la cual quiero hacer verídico, he sido la persona que ha firmado estas actas, para ello, cuento con mi certificado, omitido por la OMP, la cual nos da, al momento de terminar, aquí aparece mi nombre justamente, yo soy la persona que ha firmado esas actas, aquí aparece el logotipo de la OMP, entonces, la cual estoy apareciendo en diferentes medios de comunicación, de tanto nacional y regionales, hasta provincial de la misma ciudad de Bagua, pero para ello yo quiero esclarecer, y quiero ser verídico, la cual he sido miembro de mesa, presidente de miembro de mesa, en la mesa número 00227, realizadas en el Colegio Técnico Industrial, el día 6 de junio, el día que sirven las elecciones a nivel nacional, y como bien se sabe, el motivo es que la firma que aparece en mi DNI, no coincide la primera letra con la firma que aparece en las actas, pero para ello yo quiero demostrar que sí es la persona quien ha firmado esas actas, quiero hacer verídico esta noticia, o quiero esclarecer esta noticia, para ello, tengo un papel, aquí, y un lapicero donde voy a demostrar la firma que aparece en mi DNI, justamente con lo que aparece en las actas, justamente quiero que se acerque aquí, esta es la firma que aparece en mi DNI, y acá va a ir la firma que aparece en el acta, para demostrar que yo he sido la persona quien ha firmado, y acá va a ir la firma que aparece en mi DNI, y aquí, 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 aquí Gracias por ver el video